Buenos días, ¿cómo les va por aquí? Sky y yo descansamos, justo y necesario. Besito, feliz día, así o más loco mi pelo. Miren esta cosita, miren esa cosita, que es que yo, ay mamá, yo no me levanto sin ti mamá, mira, mi papá se levanta, todo el mundo se puede levantar, pero hasta que tú no te levantes y no te vayas de este cuarto, yo no me voy mamá, yo soy muy fiel a ti mamá, sí, yo soy una cosa linda. Ay, 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 ay Gracias por ver el video.